Por tu salud y la salud de los tuyos, quédate en casa. Un mensaje del gobierno de Caldas, primero la gente. Hola, soy Alejandro Cerna, escritor caldense, y en esta ocasión quiero presentarles a ustedes un cuento para que disfruten en familia mientras permanecemos en casa. Un grupo de ranas iba atravesando un bosque y dos de ellas cayeron en un hueco muy profundo. El resto de las ranas se reunieron alrededor cuando vieron que este era muy profundo y les dijeron que se dieran por muertas, que era imposible salir. Las dos ranas ignoraron los comentarios y saltaron con todas sus fuerzas tratando de salir del ocho, mientras las demás ranas seguían diciendo que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas estaban diciendo y se dio por vencida. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Luego, nuevamente el grupo de ranas le gritaron que ya no sufriera intentando salir y que mejor se rindiera y se dejara morir. La rana saltaba más y más, fuerte, cada vez más, y finalmente logró salir. Esta rana era sorda y no le era posible escuchar los consejos de las otras ranas. Ella pensó que sus compañeras estaban animándola todo el tiempo. Esta historia nos deja una enseñanza. Debemos fijarnos en todo lo que nos dicen los amigos, la familia, los medios de comunicación y tener un filtro para aprender a identificar quiénes nos quieren acabar o quiénes nos alientan a seguir. Gracias. 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 Gracias.